¡Suscríbete al canal! Es una locura, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Estoy contra un Koomba! ¡Hostias! Pues muchas gracias por la free wave Free lane, perdón ¡Hostia, qué raro contra un Koomba, tío! Bueno Ase miro Fue muy bien Koomba, la verdad, un tomaterazo Se la pasa genial Horns, tío Horns Lo que existe, supongo ¿Cómo me ha dado? Oye, que te mueres, chaval Esto es real lo que acabas de hacer este pavo Con tal de darme el 2 y el... Con tal de darme el 2 y el Thorns se ha muerto Esto es real Eso es durísimo, ¿eh? Y pa' colmo, tirar uno pa'lante, ¿sabes? Pues nada, picha, que disfrutes el Thorns A ver si te veo por la wave en el 1.45 o algo así, ¿sabes? A ver, 1.38 Ahí va, ahí va A ver ¿Ahora aparece o no? O saque AFK directamente Para mí que saque AFK Ah, no Mira, el 1.47 ha llegado a wave Porque encima ha ido por el lado malo Esto es de coña, bro Puto que se mira, tío Qué daño ha hecho no tener con Petty, ¿eh? Qué locura Bueno, ahora que lo he matado Voy a dejar de tirar 2 Es como un puto imbécil Que todavía me viene la... La base 2 es no, 3 es, perdón 3 es a sus 2 es Bueno, así es pa' casi Dame instante que se vaya Gracias Este sabrá que suba el 5 Tío, me joda Si le había dado al 4 ahí Perfecto, tío No tan perfecto, supongo Porque si no lo hubiera Ultear Pero bueno Sin más No sé si le he obligado a subirse No sé si le he obligado a subirse El 3 a nivel 3 O si se lo ha subido Porque le da la gana Pero bueno Te veo después en la línea, brother En el 3.22 Vamos a poner 3.20 en wave Yo digo 3.22 Y pausa Joder, bueno, espérate Que a lo mejor viene al 4, tú A lo mejor viene al 4 A ver 3.22 Uf ¿Dónde estará, tío? ¿Dónde estará ese Zorns? Me voy a cagar en tus muertos A ver si te lo digo, brother Tengo una pregunta Vale, vale Digo, voy a dejar que entre en la wave Esas mierdas A ver si no me roban más forneas Ah, que le pegan a eso Hostia, que rico No te quites Y pego los enanos No Solo me he llevado 6 de oro Por un Por un arquero Pero no me he quitado experiencia Que va, que va, bro Gracias por este boom Si, el problema no es que hagan split push El problema es que me robe farm Por la puta cara, tío Dice Ese tío va muy bien Vamos a robarle farm Métete esa mierda por el culo, tío Hazlo cuando no importe, ¿sabes? Ahora necesito sacar mi farm Me apago, tío No sé qué hacerle más de un mongo ¿A más de un mongo? ¿Qué coño es un mongo, bro? ¿Un mono o qué? ¿Un mongolo? Casemiro, no te quiero congelar, wey Pero sal de la puta torre, bro Deberían ponerle más vida a los bastiones, tío Simplemente para estar ahí pegándole Con un puto imbécil todo el rato, ¿sabes? Pero solo cuando estoy jugando a matar a su, ¿eh? Cuando estoy jugando a tir, no me gusta Aunque, bueno Con tir te lo haces relativamente rápido ¿Y yo? Si tuviesen que borrar a tir o king of artur Del juego, ¿cuál elegirías? No sé, tío ¿Qué prefieres? ¿Matar a tu madre o matar a tu padre, bro? Pues hombre, depende, ¿no? Si tu padre se va por tabaco Y no ha vuelto nunca Pues supongo que te da igual Pero Diré a king of artur Porque he estado más tiempo con tir Y no quiero ser una rata, pero Habrá que ver en Mike 2 Porque Arturo está ahí Y tir de momento no Así que Casemiro, ¿qué haces con quedando waves, tío? Ha limpiado un 1 Joder No, otra vez Borrar a nox o art, tío Art, tío, art, 100% No, que en Mike 2 salió a fines de julio Espero que no salga ni este año, brother Porque la mierda que tienen montada ahora mismo Es para no verla en mucho tiempo La verdad Es para no verla en mucho tiempo Bueno, vámonos Vamos a pillar esto Y me voy a guardar el TP ¡Qué feliz soy con el Amplifier y Amaterasu, tío! ¡Qué feliz soy, bro! ¿San 1028? Nada, ¿san 1028 no? Pero Yo espero que no lo saquen este año Por favor O sea, no deben Para Pero bajo ningún concepto, vaya No deben bajo ningún concepto, tío Voy a pillar esto ¿Esto será en una tienda? Puede ser Vale, bien No quería malgastar una tienda ahí Aunque bueno, en verdad no me venía ni tan mal Luego pillaba nivel 12 aquí con el blanco y tal A ver el thorns ¿Qué va? Nos ha salvado el thorns ¿Por qué me mandan esta partida así en la otra, no? Había cuatro mágicos en la partida anterior Me rentaba más a hacerme el Kusari ¿Están aplicando la pasiva oculta de Tiamat? ¿Qué es? ¿Tocarme los cojones? Pregunto, ¿eh? F6, tío Me están grabando, bro Wachieve está odiando al Kumba Hombre Si te pillas un Kumba en línea es para no morir Y el pavo ha ido de... No sé, de erudito ha ido ¿Qué río daría mejor trabajo que Jaira manejando a Mike? ¿Eso es una pregunta retórica, Kumba? Yo creo que hacemos una empresa entre todos nosotros Y hacemos mejor trabajo que Jaira Sinceramente, ¿eh? O sea, yo creo que cogen todos los pro players La empresa de Mike Y hacen mejor trabajo que los Jaira Y así te lo digo Y pongo la mano en el fuego O sea, a lo mejor hay algún aspecto y tal que... Yo qué sé De empresario americano que... No tengo ni puta idea Seguramente lo haya Pero... Para eso tengo los pro players americanos O al menos en las tomas de decisiones No... No hace falta llevar la empresa Simplemente la toma de decisiones Con respecto a Mike No quiero tirar... No quiero tirarte para izquierda Pero bueno Lo voy a tirar igual Y ya si eso voy andando al medio Espero que lo ganen igualmente Parece que no Así que voy a ir yo también Pero el Kumban no me toca los huevos El posidor es hasta... A darle un poco, ¿no? Que vaya putas rotaciones Me estoy cascando con el... Con la materasu, ¿eh? En vez de limpiar la wave Tendría que haber ido a ayudarle Eso ha sido más igual, la verdad Pero bueno, quería la wave Ya que me ha robado él Tres putas waves Bueno, robado no Bueno, sí, coño Robado, tío Es por culo Compartir ni pollas, tío Me estabas robando Sucio Pero bueno, muy buena rotation Hemos gastado beats Al pose Creo que nada más A lo mejor alguien ha gastado otra cosa Pero vamos Va a pillar ese blue Bueno Informo de que... Si mi equipo sigue troleando de esta manera Supongo que perderé el game Porque lo único que tiene que hacer el Kumba Es molestarme Y el Warchi ultear cuando yo no tenga ulti Así que... Si intento matar al pose Me tocará morirme Después Aunque bueno Siempre puedo hacer... Si venga, vamos a pegarnos aquí de hostias ¿Puede la peña dejar de morirse contra el Warchi? Pregunto Bueno, bien A Eji gastado de ese pago también Supongo que la Jingwei lo mata ahí, ¿no? ¿No? Pues tendría que ir yo Me está matando el Fatalis, ¿eh? Y evidentemente el Manu tiene que venir aquí Estaba en el puto Speed Y ha venido para acá, tío A mí esto me mata, tío Te lo juro A mí esto me mata, tío Pues no Me he suicidado como un puto bot de los cojones Muchas gracias, Fatalis, tío Te lo agradezco Te lo agradezco O sea, la cago en una play Y perdemos la partida, ¿eh? Porque ahora se hacen free gold Y... Y luego pueden baquear y total, tío O sea, esto es surrealista, brother Esto es surrealista Mi equipo está al 13 Al 14 Ahí al 13, tío Pero esto qué mierda es, brother ¿Qué jamás me estoy viendo? Bronze Forever perdiendo contra un Cupido, tío Con Jingwei ¿Perdona? ¿Con Hydras de tercero? ¿Perdona? ¿Qué es lo que es, ah? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? Bueno, evidentemente se playa el firmojón Por alguna razón no he llegado Teniendo el 1 Teniendo el... El... La Moonman Speed del... Lo diré, tío La Moonman Speed de la... De la fuente Y con el... Blink Por lo que sea, ¿eh? Pero bueno El mano ha dicho Venga, va, voy a ayudar al Wachi Que seguro que le va a divear Seguro que le va a divear Seguro que no está viendo el streaming Ni nada, ¿eh? Para nada, para nada, para nada Seguro que le voy a divear ¿Sabes? Lo sabía, lo sabía Es un tío inteligente Es un tío inteligente Es un tío inteligente Es un tío listo Bien, lleva un puto Brawlers ¿Podemos hacer esto, por favor? Ah, bueno Salgo al medio mejor, sí No basta Curioso No, 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 no No, no, no No, no Close, close, close Buena teamfight Pensaba que se iba a dar teamfight al carajo Por haber ultiado al Horus Estaba a punto de cagarme en mi puta Menos mal que luego el Warchi Se le ha ido la cabeza con la Tiamat Porque no se yo Si ganábamos esa teamfighter Voy a hacerme Voy a hacerme eso de momento No, mejor no Voy a hacerme el Berserk El mejor Hay que ver si se hiciera bien en Mike Sería más popular que el LOL No sé, eso es muy complicado decir la verdad El LOL tiene demasiados players El caso es que Sería mucho más popular De lo que es ahora Eso desde luego Habría más de 20-30k players Habría por lo menos 300 Yo creo Si en Mike es un buen juego, brother Hay que poner más la gente que lo lleva Esta conversación ya la hemos tenido un millón de veces Que lo maneje EJ Si, claro For sure, eso es lo que necesitamos 100% Vamos a ver la Alfa Va a estar full en Mike 2 Hasta que no haya Tyr, Arturo o Hercule En Mike No lo voy a jugar No commodities El Tolerso El bolero Vaya, pues un ward de mierda para pillar yo eso y me he comido un moco. Oh, he fallado a melee, tío. Tío, ¿por qué no llevas el mismo passing que yo? Ay, la madre que me parió, tío. Joder, colada estratosférica del ward. Oh, you suck. Ha, eh. ¡Ah! 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 Han hecho los de los equipos suficiente tiempo como para que salga todo mi equipo. Quería baitear, pero no sé por qué cojones todo mi equipo se ha baqueado. Me cago en los muertos. Menos mal que... Menos mal que tenía ulti para eso. Pero bueno, bien. Ahora supongo que ganamos la team fight ahí y ya está. Mucha más y viendo. Me está abusando mucho últimamente Amaterasu, tío. Esta build es perfecta para ella. Así que eres un muy poco tanki. Pero... Con el 2 mitigan muchísimo, tío. Con el 2 mitigan muchísimo. Creo que es más mágica, ¿no? Y ya está. Tío, compañero! Tío, compañero. ¡Chau! ¡Ah! que le cojones le acabo de hacer lo he desintegrado es una locura esta build llevo 17p rico resubido la verdad me entra muy sexy este me entra muy sexy este resubido 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 Gracias.